¡Ay, el verano! ¿Qué tiene el verano que todos se mueren por él? Algunos se mueren por hacer de todo, y otros por no hacer nada de nada. Que si me tiro de cabeza, que si de bomba, al agua patos. No se mueren por hacer los deberes, pero sí por hacer castillos, por un helado y por los amores. Parece que alguien se muere por llegar, ¿eh? Ellos se mueren porque no acabe nunca. Y él, este verano, se muere. Este verano en El Sahel, 3 millones de niños pueden morir por falta de alimentos.